Que le muerda, queremos pastel, pastel, pastel. Bienvenidos nuevamente por aquí, estamos en un nuevo videito. Hoy les cuento que es cumpleaños de Benji, del pequeñín Benji de aquí de la casa, el más chiquito de la familia que tenemos, es hijo de mi hijo, así que ya se imaginarán. Voy a mostrarles un poquito por acá y bienvenidos, vamos a comenzar un poquito del cumpleaños, número 4 añito, ya gracias a Dios que cumplió. Y ahorita les grabo porque ya hay música por acá. Ahorita les voy a dar un recorrido por allá afuerita. ¿De quién es? De mío. ¿Es tuya? ¿Es tuya? Aquí está el festejado, miren. ¿De quién es el cumpleaños? ¿Tú y yo? De 4 o 5. ¿Es tuyo? Sí. Aquí está el cumpleañero el día de hoy, 4 años. ¿Cuántos cumples? ¿Cuántos cumples? ¿Cuántos? ¿Cuántos cumples? ¿Cuántos cumples? Todo bonito. ¿Cuántos decolación? Saluda, Britney. Hola. No, no, no. ¡Vamos! 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 Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Y su tiempo se acabó Se acabó tu tiempo ¡No hombre, estas tenia mucha energía! ¡Ja, ja, ja! A ver Dale, dale No pierdas el camino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Tu tiempo se acabó ¡No han podido! ¿Quién sigue? El cumpleañero ¡El cumpleañero! Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres ¡Tu tiempo se acabó! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Tu tiempo se acabó! ¡No se le doy la piñeta! ¡No se le doy la piñeta! No se le doy la piña No se le doy la piñeta ¿Y hacer una piñeta? Ay, no manda buscando a ver que en cualquier año sacudela eso ya no tiene ya no tiene nada eso aquí tenemos un flan vamos a ponerle un poquito de decoración frosty tiene mucho para menos estoy grabando? sí muchachas vamos a partir el pastel ya están ahí afuera todos así que vamos a partirlo flan está bien bueno fresas fresas siete segundos en la música puedes grabar pero no es cierto lo que es? no 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 carros no 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 papas papas ¿Los papás? Acá las trago. ¿Los papás? ¿Dónde está la delita? ¿Dónde está? ¿Qué hay? ¿La quita porque la vaya a suplante? Ah sí... El quita de ella. ¡Uy chabón! ¿Qué haces? No le da miedo. Jamás en medio si le da miedo. ¡Este aquí no! Baby. El otro lado de la delita. ¿Este acá? Sí ¿Qué pasa? Sí, ¿está dónde? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos están pasando? ¿Cuántos están pasando? ¿El carrito? ¿Qué regalo de un bebé que la estoy quemando? ¿Cuántos aplastos? ¿Esta es el aplastante? ¿Claro? ¿Está con tuyo? Sí, el embarazo está slow ¿No vas a cantar primero que lindo está la mañana, ¿o vas a cantar happy happy, ju ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños y feliz! Queremos un pastel, pastel, pastel ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muérdele! ¡Muérdele! ¡Cómetelo! ¡No! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Aplausos para el festejado! ¡Muérdele! ¿Qué dice? ¿No más? ¡Uno más! ¡Uno! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Así, así, así! ¡Ey! ¡Así, así, así! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! Parece payasito. ¡Una más! ¡Sí! ¿Cómo están eso? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí, mucho! Bueno, por lo menos se lo hizo solo. ¡Ok, buen trabajo, baby! ¡Bravo! ¡Las otras mañanitas en español ya son! ¡Las otras mañanitas! ¡Qué linda está la mañana! ¡En que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto! ¡No, ya se puede! ¡Ya no! ¡Se más mornida ya no! ¡No, ya dijo que ya es! ¡Las otras mañanitas en el día que tú naciste! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Se fue a limpiar! ¡Se fue a limpiar! ¡Ah! ¡Ya se fue! ¡El solito fue a limpiarse! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pelopata! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, sí sabes! ¡Bravo! 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 ¡Mira su cost! ¡Ahí está! ¡Mira con él! ¡Papá! ¡Oh! ¡Se lo está comiendo ya! Echale palapas No quiero ¿Quieres abrir los regalos? Dice que los regalos Dice que los regalos quiere A ver Benji Ay, es tu carro Tu carro favorito Ami yami Bueno, bueno, dulce Y platote de pastel Vamos a probarlo a ver que tal Falta destapar los regalos todavía Aquí está el papá Ahorita que venga tu mami Los quieres abrir ya Ahorita A ver, queremos mirar Queremos mirar A ver, ¿qué es eso? Zapatos ¿Qué colores? Sí papá, uno para ti, uno para mí Ya te la va a enseñar, Ina A ver, ¿qué es eso, mamá? A ver ¿Qué es eso, mamá? ¿Qué es? ¿Qué es Benji? ¿Qué es Benji? Es una caja Ábrela, papá Ábrela, yo creo que está Yo creo que está Muy fuerte, pared Que le ayudes a destaparlo A ver Sí, sí, es un patín Muy bien Muy bien ¡Wow! ¿Todo está amarrando? No, yo creo que sí está amarrado todavía ¡Wow! ¡Parece! 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 ¡Oh, mis papás! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, ropa! ¡Wow, Benji! ¡Wow! ¿También ropa? A ver ¡Wow! ¡Pues qué guapo! Te vas a ver ahora sí ¡Wow! A ver, Benji A ver No, no, no No, no Igual A ver Es tuyo, sí Es tuyo A ver, ponlo así Ponlo así ¡Papás! Mira ¡Papás! 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 ¡Ay, qué guapo! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Papás! 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 ¿Qué es Benji? ¿Qué es eso? ¿Qué es Benji? ¡Wow, wow! ¡Mira! ¡Uno más! ¡Wow! ¡Wow, Benji! ¿Qué es Benji? ¡Híjole! ¡Wow! ¿Es Miquel? ¿Y este otro? A ver, a ver este otro. ¡Mira! ¡Oh, mira! ¡Tiene el carro ese! ¿Qué lo tendrá adentro ese? ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Sí, es tuyo! ¿Uno más? ¿Uno más? ¿O ya no hay? ¿Ya no hay o sí? A ver. ¡Oh, sí! Falta otro. ¡O ese y otro más! A ver, pues, tápale, jálale. ¡Jálale, jálale! ¿Está atorado o qué? ¿Se atoró? Creo que está atorado. Tiene seguridad. Tiene seguridad. Deja que te ayuden. ¡Ay, un line en Martín! ¡Ay, un carrito! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué lo mire! ¡Ay, colé un line en Martín! ¡Wow! ¡Mamá! A ver. A ver, por delante. ¡Oh, mira! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué es ese? ¿Se falta el último? Deja que lo abra, pues, es mamá. Deja que lo abra, pues, es mamá. Deja que lo abra, pues, es mamá. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! Un pantalón. Un pantalón. Un pantalón para el frío. ¡Wow! ¡Wow! ¡Benji! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Una gorra! ¡Una gorra! Para el frío y para el calor. ¡Oh, wow! ¡Mira qué guapo! ¡Qué guapo, muchacho! ¡Un suéter! ¡Un suéter! ¡Horriquillo! ¡Un suéter para el frío! ¿Sí? ¡Para el frío! ¡Yo tengo una amarilla! ¡Sí, no te quiero! ¡Listo! ¡Fue todo! ¡Gracias! ¡Fue todo! Pues, se acabó el cumpleaños de Benjamin. Aquí ya está feliz y contento con todas sus chivas que se va a llevar. ¿Qué es eso? ¡Lo mío! ¡Es tuyo! ¡Muchos regalos! ¡Ven a ver! ¿Te comiste mucho pastel? ¡Oh, sí falta este, ¿verdad? Luego vamos a mirar si quiere la troquita esta. Mira, dice que quiere la troquita chiquita. A ver, tu boca. ¿Qué comiste? ¡Guau! ¡Mira! ¿Qué comiste? ¿Pastel? ¡Muchos regalos! ¡Mira, pues! ¡Vamos a pedir a Benji que ya se va a ir! ¡Ya se va! ¡Oh, es un sombrero! ¡Es un sombrero! ¡Muchos regalos! ¡Muchos regalos! ¡Nos vemos! ¡Ajá! ¿Y la abritan? Vamos a ver con mi mamá. A ver. ¡Fuerz cumpleaños! ¿Le mordiste el pastel? ¡Oh, mírese qué bonito está! ¡Púntalo porque se te va a ensuciar! ¡Púntalo que se te ensucia el suéter! Ese suétercito se lo regalé yo, ese rojito con la gorrita. ¡Levántale el suéter porque lo pisa! ¡A ver! ¡Oh, mira! ¡No es contento a los niños lo que les encanta! ¡Les encantan los juguetes! ¡Pal frío, Benji! ¡Qué guapo! ¡Qué color es! ¡Red! ¡A ver, di rojo! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Oh, sí sabes! ¡Está bonita! ¡Ahí, póntela! ¡Póntela! ¡Qué guapo, niño! ¡Qué guapo, niño! ¡Anda todo colorado! ¡Todo colorado porque no le hagan ojo al muchacho! ¡Ay, no! Bueno, muchachos, pues ya ando por aquí. Ya se hizo de noche, ya es muy noche ya. Este, se acabó todo. Estuvimos... Grabé un poquito nada más para que se quedara un poquito de recuerdo Pues de ahí de Benji, ¿verdad? Sus cuatro añitos que estuvimos por ahí celebrando Y pues comimos rico, platicamos Y ya vieron ahí el pastel Su regalito que se ve bien contento Y pues esto fue el cumpleaños de cuatro años de Benji Me voy a despedir porque ya es noche Gracias por acompañarnos Dejen su comentario, saluditos Mi nombre es Rosario Gusto saludarlos por aquí Nos estamos viendo en un siguiente videíto También vino mi mamá y se fue Pero pues no, estábamos tan ocupados que ni grabamos ni nada Ya para la otra ocasión Entonces pues gracias por estar por aquí Por pasar a saludarnos Y nos estamos viendo hasta un nuevo videíto Y ahorita ni se fue a dormir Kimberly también que trabaja mañana Y pues ahí, aquí andamos todavía Entonces nos estamos viendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!